de nuevo a Medellín, porque el ojo de la noche en esta ciudad nos cuenta qué pasó mientras la mayoría de los habitantes dormía. Doña Cata, se encontraba más una historia dura, ¿no? Tremenda historia, pero antes de ir a esa historia dramática, les cuento que en la avenida de las palmas también se registró un grave accidente. Un ciclista que se transportaba por la avenida de las palmas rumbo al túnel de oriente, fue arrollado por un vehículo, aunque la ambulancia que llegó al sitio, intentó socorrerlo, le hicieron primeros auxilios, pues no lograron salvarle la vida. Se trata de un hombre de 58 años. El conductor de ese vehículo fue trasladado a la Secretaría de Movilidad de Medellín, le realizaron la prueba de alcoholemia y hasta este momento no se conoce ese veredicto final que determinaría si estaba en estado de embriaguez o no.